Hola amigas como están? Espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión vamos a hacer un muñeco de jengibre en fieltro y va a quedar muy bonito y les voy a decir los materiales que vamos a ocupar bueno estos no vamos a utilizar espiguilla, puede ser totalmente blanca o por ejemplo yo voy a utilizar esta que trae como florecitas rosas vamos a utilizar listón listón del color que ustedes prefieran, botones de esas que se llaman se llaman chacirón, es un chacirón negro vamos a utilizar nada más dos hilo y aguja del color del fieltro vamos a utilizar fieltro en color yo a este color le digo camello color camello, así cuando voy a pedir fieltro y quiero este color le digo que me den color camello y me dan este pero es un café clarito y vamos a necesitar nuestro molde que se los voy a dejar en la página de facebook ahí pueden descargarlo para que puedan hacer este muñeco también vamos a utilizar relleno o guata el relleno es este algodoncito aquí yo lo conozco como delcron no se ustedes en donde vivan como lo conocen o guata también vamos a utilizar lo que es el encendedor para quemar lo que es el listón y la espiguilla vamos a comenzar chicas y lo primero que voy a hacer es tomar el fieltro yo aquí ya lo tengo extendido y lo voy a doblar a la mitad no a la mitad le voy a hacer un doblez para que más o menos donde quepa el molde este es el molde que les digo que se los voy a dejar en la página de facebook aquí abajito en la cajita de información busquen el link y vayan y denle me gusta a la página de facebook y bueno ya que tengo aquí doble el fieltro voy a poner aquí arriba que ya está perfectamente bien puesto y lo que yo hago yo a mi no me gusta marcarlo con lapicero a todo alrededor porque no me gusta manchar la tela ni nada de eso yo le voy a poner alfileres así ustedes cómprense unos alfileres que tengan punta porque los míos no tienen le voy a poner en todos lo que son en los dos pies y aquí y así ya me queda sujetado lo que es la figura el molde del muñequito y lo que voy a hacer es que voy a recortar todo alrededor bueno amigas ya he terminado de recortar nuestra pieza nos tienen que salir dos piezas así y aquí está el porque a mi no me gusta marcarlo así de una pieza y otra pieza porque aquí ya quedan las dos piezas juntas quedan igualitas parejitas nada de que ay me quedo más largo aquí me quedo más largo acá me quedo choco acá y tengo que hacerla bien y no a mi no me gusta eso pero bueno ya teniendo aquí ahora les voy a enseñar a coser esta pieza y fíjense muy bien chicas de cómo coso esto porque esta puntada bueno realmente yo esta puntada no sé no me acuerdo cómo se llama si ustedes saben cómo se llama déjenmelo en los comentarios pero con esta puntada vamos a poder coser todos los adornos navideños que vamos a hacer botas navideñas armar santacloses de todo hasta cojines podemos almohadas para ahora navidad para nuestra sala podemos coser de esta manera bueno yo ya aquí tengo mi hilo y mi aguja el hilo es de color exactamente igual que el fieltro y lo que vamos a hacer es que vamos a meter aquí lo primero es que voy a meter en una sola pieza el hilo ya que está así voy a tomar el hilo así con este dedo vean aquí está espero que se vea y ahí mismo le voy a dar no voy a jalar tanto después voy a meter así de la parte de atrás hacia adelante la aguja y el hilo lo voy a pasar para acá de la aguja vean de este lado del fieltro y jalo un poco luego nuevamente paso el hilo para acá la aguja de abajo para arriba y jalo paso el hilo de abajo para arriba la aguja y jalo ustedes tienen que coserlo despacio en sus casas sin ninguna prisa y más o menos tratando de hacer la misma la misma la puntada del mismo tamaño paso el hilo para acá meto de abajo para arriba jalo y así me voy a ir con todo alrededor bueno chicas yo aquí todavía no acabo de coser voy hasta aquí de aquí ya le cosí todo alrededor y hasta aquí llevo cosiendo creo que por ahí se ve el hilo y antes de hacerle más antes de coser más lo que voy a hacer es ir rellenando para que después no se me dificulte vamos a meter el relleno yo estoy utilizando este que es relleno que les digo que yo lo conozco como delcron este ustedes no sé como lo conocen vamos metiendo bien en la cabeza bueno aquí ya rellené lo que es la cabeza y las manos hasta mitad del cuerpo miren así y ahora sí voy a continuar cosiendo esta pierna cuando vaya yo por aquí en medio voy a rellenar esta pierna y después la voy a coser hasta acá y voy a terminar de rellenar esta pierna y cierro bueno amigas ya que ya terminé de coser y de rellenar todo el muñequito así nos tiene que quedar vean se ve rarito así sin nada pero pues voy a comenzar a ponerle la espiguilla color de espiguilla venden bastantes venden rosas azules blancos totalmente blancos la espiguilla también es muy delgadita hay más gruesa por ejemplo esta es un poquito gruesa se trabaja un poquito más mejor y bueno voy a comenzar a poner silicón aquí voy a comenzar a poner una línea de silicón para poder pegar la espiguilla procuren trabajar en limpio con el silicón porque se le pega muy sude el filtro y se va a hacer un manchadero ahí así le voy a ir pegando aquí igual le voy a hacer una línea porque también el silicón caliente el silicón caliente seca rápido y yo que tengo aquí el 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 ventilador le quemamos las orillas cuidando de no quemar el fieltro porque si no se nos vaya a incendiar se la vamos a ir poniendo también en los pies y bueno así nos queda ya con la espiguilla miren yo aquí se lo puse así en la cabeza en los pies y así nos está quedando ahora lo que voy a hacer es que les voy a hacer el monito vamos a tomar las puntas este monito mide les voy a decir cuánto mide bueno esta tira de listón 42 centímetros de largo y lo que voy a hacer es que voy a unir las puntas lo voy a doblar así a la mitad y le voy a hacer un corte diagonal y después de ese corte diagonal voy a sellar para que no se me maltrate o se desile el hilo luego vamos a marcar bien lo que es el medio y vamos a doblar otra vez hacia la otra mitad y marcamos ya que tenemos eso ahí aquí tenemos lo que marcamos lo ponemos así luego esta parte va aquí en medio acomodamos bien y con el hilo y aguja del color de listón o en blanco si es que es un color así clarito vamos a enredar no jalando mucho para que no quede así tan apretado y rematamos aquí y así y así tenemos el moñito ya hecho para ponérselo aquí en el cuello a nuestro a nuestra galletita bueno ahora vamos a hacer los ojos yo ya que tengo hilo negro y mis shakirones que son super pequeñitos este voy a tomar de la parte de atrás voy a meter la aguja así y voy a más o menos a calcular por donde quiero los ojos este voy a meter la shakira y voy a meter sacar por la parte de atrás y voy a jalar voy a jalar y luego para acá voy a meter y voy a tratar de sacar la aguja por un lado metemos el otro shakiron metemos ahí mismo y sacamos por la parte de atrás y jalamos volvemos a jalar para que nos quede así como hundidito sostenemos con el dedo y vamos a hacer unos nuditos aquí para que ya no se nos deshaga y quede bien firme ya así y cortamos así es como nos quedó los ojos ahora vamos a hacer la boca la boca para la boca voy a utilizar hilo rojo de coser del normal ustedes pueden pueden tomar un plumón un lapicito si es que quieren hacerlo así si no pues así calculándole pero si quieren pueden más o menos marcarle a mi casi no me gusta hacer así pero también para la boca no soy buena calculándole así que si no se lo marco me queda chueco vean como voy a coser voy a meter aquí la aguja y voy a sacar voy a dejar un pedazo así largo y luego voy a volver a meter en donde metí por primera vez y voy a sacar la aguja pero más adelantito de donde saqué la primera vez y así me voy a ir voy a meter donde está aquí el hilo rojo y voy a sacar más adelante teniendo cuidado de que también no se me enrede el hilo y así me voy a ir con toda la boca ahora como yo quiero que me quede como más resaltada voy a volver a meter pero ahora voy a ir como que en sentido o sea como que para atrás voy a ir para atrás metiendo y sacando la aguja y también si quieren más resaltadito pueden utilizar estambre que no es tan grueso y aquí ya aquí ya llegué donde empecé ya nada más voy a cortar no le voy a hacer ningún nudo ni nada para que no se vea feo ya quedó la carita de nuestro galletita y vamos a pegarle el monito en esta parte con silicón caliente y así ya quedó y yo voy a utilizar estos botoncitos rosas que tengo por aquí no están tan grandes ustedes también pueden utilizar pompones homie el primer botón se lo voy a pegar aquí en el monito o aquí pueden utilizar un botón blanco para que se distinga y los otros botones se los voy a pegar en lo que es la pancita y así es como nos queda esta linda galletita chicas así ya nada más si la van a colgar por la parte de atrás pueden ponerle un cordón les voy a explicar más o menos como digamos que este es el cordón se lo pegan así con silicón y aquí le ponen un cuadradito de fieltro del mismo color del muñeco para que sostenga muchísimo mejor así es como nos queda esta galletita se la voy a poner así de ladito para que la alcancen a apreciar toda miren queda muy muy bonita pueden hacerla les digo del color que ustedes quieran los adornos puede ser blanco azul rojo rosa acá tengo otra que es diferente miren las patitas como que son diferentes como que están así para un ladito aquí le puse en vez de botones le puse foamy y esta lo hice en color azul y bueno pues si les gustó esta idea recuerden suscribirse a este canal regalarme un like dejarme sus comentarios chicas y nos vemos para la próxima bye 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 bye